Bueno, el pedido para el mes de abril, que es el mes internacional del autismo, es pedirle a todos los negocios, instituciones, colegios, salas, en realidad todos los que quieran, porque por ahí hay una casa y también se pueden prender, es a que se vistan de azul. El color azul es el color que identifica el autismo, en realidad que pongan globos, guirnalas, lo que se les ocurra. La luz. La luz puede ser en algún negocio. Voy a sacar la foto una vez que la vistan en el negocio y subirla a la página de Mami, es especial. Ahí está. Bueno, para acompañarlas. Es una iniciativa que se hace a nivel mundial. Los papás TEA, que nos llamamos los papás con niños con espectro autista, hacemos esta iniciativa en todos lados. Yo tengo amigos vía redes sociales que en España, en México, también hacen lo mismo. Los edificios importantes de las distintas ciudades se visten de azul, de alguna manera, para conmemorar esto de la concientización del autismo. Bueno, y hay mucho trabajo, ¿no es cierto?, de parte de ustedes en este mes, y siempre, ¿no?, trabajar, estar, ser mamá de un nene autista, conlleva un trabajo especial, ¿no? Sí, en verdad lo que intentamos es que todo se concientice. Así que hay una jornada que está propuesta. El día es en abril del 29. El 29 de abril, viene el disertante del grupo acercándonos de Pergamino. Y van a dar una jornada sobre el autismo. Que esto está buenísimo porque a veces las personas creen que el niño con autismo es un nene malcriado, porque no tiene algún aspecto físico que haga ver que el nene tiene esta discapacidad. El trastorno del espectro autista se manifiesta por la conducta generalmente. Entonces, nos ha pasado que estamos en la fila del supermercado y Guadalupe empieza a gritar porque le molestan las luces, la gente, y personas sin mala intención decirnos, a esta nena le faltan límites. Y explicarle, no, a ella no le faltan límites, sino que tiene autismo. ¿Y qué es el autismo? Y el supermercado no es el lugar para explicarlo. Entonces, bueno, por eso empezamos con estas jornadas, para que la gente conozca, para que sepan que, bueno, si hay un nene que presenta este tipo de conductas, no es que tiene falta de límites o que es malcriado, sino que realmente tiene un trastorno y que no lo puede manejar. Y para nosotros esto también es importante porque a veces quedamos como excluidos de la sociedad porque no podemos asistir a un montón de lugares. Y bueno, está bueno que la gente vaya conociendo porque es un trastorno que va en creciente, cada vez son más y a veces es difícil de detectar. Entonces, está bueno que todos vayamos tomando conciencia.